Te dije que estaba diciendo la verdad, papá, perdóname, te mentí, pero tú, tú también me mentiste a mí. Tú me dijiste que todos éramos iguales y que merecíamos un descanso, pero claro, te referías a todos los que fueran como tú. Tú me dijiste que lo hiciera mejor, que cambiase el mundo, pero claro, te referías a que me convirtiese en una abogada o una economista y que me casara con alguien de Jarba. No estoy orgullosa de mí misma, pero sigo siendo parte de esta familia, no puedes seguir ignorándome. Hay muchas cosas que no son las que tú pensabas. Pero si me quieres, tienes que quererme con todas esas cosas. Y te quiero. Pero lo siento mucho, papá. Siento mucho haberte decepcionado. Pero tú, tú también me has decepcionado a mí. No. 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 No.